Uno de los mejores momentos de la carrera del lateral, con las llamadas a la selección. ¡No es fuera de juego! ¡Ojo! A la primera aproximación del partido, con ese disparo, con estado de forma del Campeonato Nacional. Será pelota para el Valencia, y ahí ven a Robert, el director deportivo del Fútbol Club, el ejecutor. Es una buena para el Villarreal, ahí va Bruno. ¡Fuera! ¡Fuera! Se quedó mirando la pelota el Jaume Domene. Del Valencia, el Villarreal que acaba de tener la opción más clara. Para André Gómez. Buena entrada de Barragán, el de Acoruña busca el centro. ¡Qué buena era para Paco Alcácer! Que se lamenta desde el verde del Madrigal. En campo enemigo, buena acción de Barragán. Y perdón. A la izquierda, será Bruno Soliano el que golpea. ¡Golazo! Gana en liga. Golazo del Villarreal. De forma negativa, o hace que el equipo se estire y cree más ocasiones de gol. ¡Paco Alcácer! Lo probó tras la dejada de Negredo. De nuevo la Opoche. La dejada de Negredo. Paco Alcácer, que tiene... Y en cadena, cuatro jornadas consecutivas de la tabla clasificatoria. Supera con 33 puntos al Celta de Vigo, que se sitúa con 31. Son muchos puntos en los que separan. ¡Aquí va a poder atacar la sigla! Son muchos puntos en los que aparecen ellos los guardanarios. ¡Guau! Estoy agradecido al Señor Yehlero Osw MD, que Hage Había criminal, es están Triple Hage. Hola, skin am faña.